Y de cifras recientes indican que el cáncer de pulmón se presenta cada vez más en personas de entre 30 y 35 años, cuando este padecimiento afectaba a mayores de 60. Hoy en el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, ante cualquier duda, busque la opinión de un médico, por favor. Cada día fallecen 22 mexicanos a consecuencia de cáncer de pulmón, debido a que el 98% de los casos se diagnostican en etapas muy avanzadas, informó al Grupo Imagen Fanny Romero, directora institucional de la Asociación Civil Respirando con Valor. Por lo anterior, dentro de los diferentes tipos de cáncer, el de pulmón es la primera causa de muerte en el país. Aproximadamente 8 mil casos al año y de esos, 7 mil 100 pacientes fallecen el mismo año en el diagnóstico. Es por eso que estamos, son diagnósticos y estadísticas alarmantes, porque los pacientes fallecen en el primer año de diagnóstico. En el Día Nacional del Cáncer de Pulmón, que desde 2018 se conmemora el 5 de abril, Fanny Romero añadió que actualmente este padecimiento se está presentando en personas de 30 a 35 años aproximadamente, cuando antes solo afectaba a mayores de 60. Son diferentes los factores de riesgos asociados a cáncer de pulmón, pero los más conocidos es el humo del tabaco activo o pasivo. Este es asociado principalmente al 70% de los diagnósticos. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.